Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas, a ti voy a estar Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas, a ti voy a estar Tú, tú, tu cuerpo a mi vicio, de ti estoy adicto, adicto a tu piel, adicto a tu olor A la manera que me hace el amor, tu cuerpo y el mío tendrán los calor Hay fuego en la recámara, tú y yo bajo mi sábana, yo soy tu director, así que posa pa' mi cámara Luces, acción, bienvenida a la mejor escena de la seducción Se mira en el espejo, sensual su reflejo No puedo dejar de mirarla Se mira en el espejo, sensual su reflejo Quisiera tenerla en mi cama No puedo dejar de mirarla No puedo dejar de mirarla Quisiera tenerla en mi cama Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas, a ti voy a estar Sé, 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 sé que le tienes miedo a la soledad Sé que siento frío, yo te puedo calentar Si me necesitas, tú me puedes llamar Sé que en los muros yo te puedo a ti llevar Al ecstasy Siempre estoy pa' ti Solo tú y yo no hay más nada que decir Y déjate silenciado, hable por ti Se mira en el espejo, sensual su reflejo No puedo dejar de mirarla Se mira en el espejo, sensual su reflejo Quisiera tenerla en mi cama Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas, pa' ti voy a estar Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas, pa' ti voy a estar The business, uh, uh, the business Yeah, yeah, la familia Check that with me, come on Sky, Mosty, Infinity Music The business Check that with me, baby Fire, baby Ministries The business The business The business Nan experiment The business The business The business By your friend